La ruta más larga y desafiante se correrá este sábado La ruta más extensa en la historia de las Baja 500 se correrá este sábado durante la edición 50, de acuerdo lo informado por Roger Norman. La ruta consta de 542.1 millas, la más larga en los 50 años de esta carrera, y seguramente será recordado como la más difícil. Las motos, por lo mismo, saldrán más temprano, de madrugada, a las tres y media del sábado, dijo el presidente de Score International. Sobre los motivos del cambio de horario, dos horas más temprano, dijo que la seguridad es muy importante y la medida pretende evitar los golpes de calor, sobre todo en la zona de San Felipe. También queremos dejar un mayor margen entre motos y carros, ya que el primer vehículo saldrá a las 8, de la mañana, agregó. El propietario de la empresa norteamericana calculó que la primera moto cruzará la meta entre la una y media y dos de la tarde, mientras que el primer auto llegaría entre seis y media y siete. Contamos con equipos de 14 países, así como 32 estados de la Unión Americana. La cobertura de medios también ha crecido con 300 representantes. Asimismo, la carrera va televisada por el Rey Network a 45 millones de hogares en Estados Unidos, precisó. Otro cambio se dará en el escenario de la premiación del domingo a mediodía, ya no al interior del Riviera del Pacífico, sino a sus puertas, en la zona de salida y meta que se ubica al exterior de ese mismo recinto para que esté más accesible a toda la gente que quieras verla. Es la segunda carrera del calendario 2018, que empezó de manera espectacular hace algunos meses rompiendo récords en San Felipe 250. Siempre buscamos innovar y esta ruta, en su 50 edición, será otra eterna batalla entre el hombre y la máquina con la madre naturaleza, señaló. Roger Norman también resaltó la presencia de su antecesor al frente de Score International, Selfies, así como de Ivan Stewart, ambos mariscales de la edición de aniversario. Nos enorgullece escuchar las anécdotas de Selfies como aquella en la que bautizó como Iron Man al otro mariscal de esta baja 500, Ivan Stewart, como ganador de un concurso organizado por Score y patrocinado por una empresa al piloto que resistiera conducir solo toda la ruta, concluyó. Gracias por ver el video.